Música Hola, somos alumnos del Colegio San Cayetano y hoy venimos a hablarles del rol social de los impuestos somos seis personas Kazmín, Eugenia, Lautaro, Gabriel, Valentina y yo, Mateo ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos y negocios sin que exista una contratación con su pago ¿Se cuesta un tipo de impuestos? Están los impuestos sobre la renta, el impuesto viva, al valor agregado, el impuesto y es especial sobre la producción y servicios después está el impuesto ISAE y es sobre automóvil Es necesario pagar para que los enfermados nos sigan curando o los maestros nos puedan seguir enseñando para que los policías nos sigan cuidando ¿Cómo el Estado recibe el impuesto? ¿Cómo el Estado recibe el impuesto? Por ejemplo, pagando el gas y así el Estado puede recibir el dinero público Nosotros, cuando lo vayamos a comprar siempre tenemos que pedir el ticket ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!